¡Como nos alegran la vida los Carranga Kids del Equipo Cepeda! Niños, cuéntenme, ¿quién es esa gallina mellicera? Saralú, bueno, la gallina mellicera es la gallina que tiene un huevito, pero dentro del huevito hay dos yemas, o sea, dos pollitos. Entonces, bueno, yo tengo una anécdota muy chistosa. En la finca de mi tío hay una gallina mellicera. Entonces, los huevitos a veces los dejan o para que nazca o para comérnoslo. Entonces, una vez yo abrí un huevo, lo batí y me lo comí. ¿Qué? ¿Cómo así, Sara? ¿Y te lo comiste? Sí. ¿En serio? Esa es la historia. Yo quedé traumada. ¿Tú quedaste traumada, Esteban? ¿Por qué quedaron traumados? Porque se comieron al pobre pollito. ¿Qué tal si el pollito era una persona? Se comieron al pío. Es que, exacto, pudo haber pasado cualquier cosa. ¿Ustedes se lo hubieran comido, entrenadores? Pues, yo no sé ahora adelante cómo voy a comer yo el desayuno después de esta historia, no estoy seguro. Esta canción, en medio de su inocencia infantil y el cuento que nos cuenta, está hablando del ciclo de la vida. ¿No? Esta gallinita mellicera primero tiene sus pollitos que son su descendencia. Esos dos pollitos van creciendo y se convierten en una gallina y en un gallito. Y entonces, esa descendencia empieza a darse y nos habla como de todo el camino que recorremos en la vida. De lo que significa crecer, nacer, madurar, de pronto tener hijos, ¿no? Y es una canción que, aunque es muy tierna y muy divertida, nos habla de algo, finalmente, muy importante, que es el ciclo de la vida. Tiene un mensaje hermosísimo de la vida y para los niños más. Gracie, hablemos de esta letra. Ya se la pusiste acá y, me imagino, yo se la puse a Luca. Desde la primera vez que luchamos a los Carranga Kids, conocí esta canción, llegué a la casa a buscarla. Es una canción infantil mezclada, fusión con Carranga, que me encanta y que siento que, al final, la letra como que representa también la vida cotidiana del campo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Qué lindo los que sufren del campo. Que es precisamente lo que nos muestran estos chicos. Exacto. Tuvimos la oportunidad de verlos por primera vez en este programa con esta canción. Desde entonces, nos robaron el corazón y nos recuerdan ese origen campesino y esa música tan linda que nos ha traído hasta este momento, hasta esta final de La Voz Kids. La verdad que lo que más me gusta de esta canción es que nos recuerda que la música puede ser también, de manera muy alegre, el llevar un mensaje que nos eduque, que nos enseñe, que nos integre. No sé si se acuerdan, pero cuando yo era niño, se hizo muy famoso pajaritos a volar. Cuando acaban de nacer, su colita debe haber... Y se hizo famoso en todo el mundo. Esta canción podría ser famosa en todo el mundo, la verdad. Totalmente. Lo vamos a hacer famosa en todo el mundo. Pero oiganme esta pregunta. Muy importante esta pregunta. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué opinas, Juanjo? Creo que primero es la gallina. No, primero, o sea, la gallina nace el huevo, coloca el huevo. ¿Pero quién coloca el huevo? ¿Pero quién coloca el huevo? ¿Quién coloca el huevo? Ah, la gallina. ¿Pero de dónde era la gallina? Pajo dice que la gallina. Todo venía perfecto hasta que Saralú... ¿Se come un huevito? Querido Cepeda, invita a votar a todo tu público. Quiero invitar a toda la gente de Colombia para que apoye a estos chicos fantásticos que representan no solamente un talento musical impresionante, sino nuestra música campesina, nuestro folclor y nuestras raíces. Ya saben, voten por el equipo Cepeda, por los Carranga aquí. Estuvo muy bonito. Yo creo que lo hice muy bien porque estuvo muy claro todo lo que hice y estuve muy pendiente. Sí. Yo también creo que lo hicimos muy bien porque Chiquito es elucido y también porque Me Lucido es el quinto. Yo creo que lo hicimos muy, muy, pero muy bien.